Martín Oña y Roxana Seguí se conocieron en Italia, son de Villa Allende. Cuando volvieron al país dijeron, ¿qué podemos hacer? Martín le dijo, hagamos lo que sabemos hacer. Muchos años trabajaron en heladerías en Italia y hoy tienen la mejor heladería de Villa Allende. Bueno, me llamo Martín Oña, tengo 57 años y nos encontramos en Villa Allende, en la provincia de Córdoba. Estamos en heladería del VENT, esto es la fábrica de la heladería. Acá es donde realizamos todas nuestras propuestas. La heladería nace hace 7 años, nosotros vivimos con mi mujer 23 años en Italia. Ahí hicimos el recorrido profesional con el helado artesanal italiano. Volvimos de Italia en 2013, estuvimos un año más o menos para armar todo lo que iba a ser nuestra propuesta. Y en el 2014, el 21 de diciembre de 2014, empezamos, abrimos las puertas aquí en Villa Allende con nuestro primer local. Podemos decir que las diferencias, la realidad de lo que es el producto helado en este mercado, hacemos una distinción respecto a cómo se genera el producto, a cómo se produce. A grandes rasgos, esto es una sugerencia mía, es una invención mía, justamente porque había clientes que nos decían, ustedes tendrían que inventar una palabra para lo que hacen, no decir helado. Entonces, en este contexto tenemos el helado industrial, con una lógica industrial de producción, se hace exclusivamente para ganar dinero probablemente. Tenemos el helado artesanal, en el sentido de que quien lo vende lo hace, lo fabrica directamente, pero parte de ingredientes industriales, o sea, premezclas, mermeladas que están en un tarrito y que están dos años de fecha de caducidad, y con eso se prepara el helado. Nosotros nos consideramos artesanales artesanales, o sea, nada de lo que nosotros proponemos es una premezcla, es algo que ya está hecho. Si tenemos que hacer, trabajamos los ingredientes para reproducir lo que queremos proponer. Por ejemplo, está la famosa crema de avellanas y chocolate. Nosotros la usábamos, siempre estamos investigando, tratando de mejorar lo que es ingredientes, cuestionándonos cuáles son los ingredientes que ponemos, y nos dimos cuenta que la más famosa tiene un montón de aceite de palma, tiene ingredientes industriales, justamente, que no se condicen, no nos encuentran de acuerdo con lo que son nuestros principios y con lo que nosotros queremos. Entonces, desarrollamos, gracias a haber estudiado 25 años, una crema de avellanas y chocolate que no contuviera en sus ingredientes todo esto que nosotros no aprobamos, entre comillas, para poder proponerlo a la gente. Quien quiere emprender tiene que tener muy en claro qué es lo que quiere hacer, no tiene que cambiarlo, tiene que tener una idea muy precisa y tiene que prepararse mucho para adaptarse al campo en el cual quiere emprender. Estos son presupuestos seguros. Después de eso, no tener miedo a emprender, porque si tienen miedo a invertir o las cosas van saliendo, uno cuando decide algo tiene que darlo todo, tiene que irse todo en esa decisión y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero para eso uno tiene que saber muy bien qué es lo que quiere hacer y tiene que estar muy bien preparado. Del Bent es esta heladería que nos muestran Martín y Roxana, con helados totalmente naturales, sin ningún tipo de aditivos. Están en Villa Allende y también en Güemes. ¡Gracias!